¿Quién te ha visto y quién te ve? ¡Un aplauso por él! ¡Santiago Segura de Madrid! ¡Santiago Segura de Madrid, 28 años! ¡Un aplauso, que arte! Abraham Lincoln, parece. Van a bailar a ritmo de rock and roll durante 30 segundos avanzando por un camino de huevos en forma DS. Y para que sea un poquitito más difícil, van a tener los ojos tapados y el que rompa menos huevo ganará 10 puntos. ¡Algo de mi casa y empecé a correr! ¡Dejo mi pierna, Dios mío! Pero Rambo, un ser tan sensible y apuesto... ¡Oh, tú! No tendrá problemas, ¿verdad? No, las mujeres solo me quieren por mis piernas, Dios mío. No siento las piernas, ellas no sienten nada. Y dice, amo a mi país, pero yo quiero que mi país me ame a mí como yo le amo, ¿eh? ¡No, no! ¡Ah, no! Amo a mi país, pero también quiero amar a una chica. Pero no puedo, ya tiene miedo. ¡Ah! ¡Ay, es muy bien! Cada vez que digas la palabra amor, vas a tener un olor insoportable que no vas a poder aguantar de ninguna forma. Así que ahora, abres los ojos, ven hacia aquí, Iván, por favor. Te rodillas y al final le das un beso, porque es la bella durmiente y tú eres el príncipe. ¡Cámara! ¡Acción! ¡Oh, Dios mío, es ella! Mi único amor. ¿Hay algo raro? Me huele un poquillo. Me huele a esta mojina. ¿Echar la colonia o algo? ¡Pero hombre, pero no! Pero, pero, pero oye, pero se huele maravillosamente esta chica. Que si no hay beso, no hay película, o sea. ¿Qué qué? Que si no hay beso, no hay película, o sea, que ya me contaréis. En este caso vamos a presentar a nuestros concursantes que están impacientes por ganar. Teo, que tiene 35 años y Jesús, que viene de Sevilla, tiene 19 años, estudia arte dramático y en su tiempo libre esgrima. Teóricamente te da buena suerte eso, ¿no? Sí, es un recuerdo y me trae suerte. Bueno, pues si no llegas a las 100.000 pesetas, nos quedamos con el cocodrilo. A ver, ¿qué han desarrollado dos investigadores del Instituto Nacional Politécnico de Toulouse? Una nariz electrónica para detectar trufas. ¿Verdadero? ¡Sí, señor! ¡Y tres en realidad! Ella es una niña bien. Ella es Lidia Lozano. Gracias por lo de niña bien. ¿Te molesta que te llamen... Me ha gustado. ¿Te molesta que te llamen niña pijo? No, es que no lo soy. ¿Tú no eres niña bien? Trato de serlo. ¿Tú sabías que hay pobres? Me incluyo. Ah. Entonces ya no eres una niña bien. Por eso. Quizá una niña pijo, pero no una niña bien. Por eso no quiero que tú te vayas de aquí. Que hacer y parar el videarrite. Y todos los minutos junto a ti han sido solo un instante. Recuerdo todavía los días que he vivido tan feliz. ¿Cómo puedes compaginar tus estudios de ópera con tus aficiones a la revista? Pues que la ópera me encanta, me gusta muchísimo, pero lo mío es la revista, ¿no? El género musical. ¿Piensas dedicarte al espectáculo? Sí, por supuesto, por supuesto. ¿En qué te gustaría triunfar? ¿En la revista o en la ópera? Bueno, me gustaría triunfar aquí, en Telecinco, para empezar por ahí. Nuestra amiga Mónica, que aparte de todo te pareces muchísimo físicamente a tu hermana, yo ya la conocía de hace tiempo. Cuéntame si hay algún artista más en tu familia. Y a ver ahora esos aplausos para Raúl. Bueno, pues yo creo que Victoria ha hablado con sus aplausos y quiere que el karaoke de hoy se lo lleve Raúl. Raúl. Gracias.